Hoy son víctimas. Son ya 189 los muertos rescatados, pero serán 363. Ayer eran invasores. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son las que tenemos y con eso podemos defendernos. Hoy nos dan pedo. El español ha expresado su pesar por la tragedia de la Ampedusa. Ayer nos daban asco. Y aquí en España sos racismo denuncia un creciente racismo social. Hoy es una tragedia humana. Podía convertirse en la mayor tragedia de inmigrantes en las costas italianas. Ayer eran una plaga inmunda. Se describen abusos policiales y numerosos casos de discriminación. Hoy lamentamos que nadie los haya socorrido. Cuentan que una veintena de barcos pesqueros han pasado, les han visto y ni han pedido ayuda ni les han socorrido. Ayer prohibíamos que se les diese socorro. Una ley de la era berlusconia aún vigente ha servido para condenar a algunos pescadores que socorrieron a inmigrantes ilegales. Hoy sentimos que mueran. Tiene la parola vergonya. Ayer dejábamos que se mueran en España por no tener papeles. Es Alfapán, el joven senegalés que murió de tuberculosis porque no tenía tarjeta sanitaria. Hoy nos avergonzamos de Europa. Rabia contra unos políticos que cierran los ojos ante la tragedia. Ayer Europa se avergonzaba de ellos. Las actuaciones contra los gitanos del ministro del interior francés reciben el espaldarazo de la población. Hoy lloramos. Había muchos niños. Por desgracia, todos muertos. Mañana todo seguirá igual. Bruselas rechaza cualquier acusación por la tragedia en la Antenusa. Bienvenido al centro de internamiento para extranjeros. En Europa están siendo estudiados. Mientras tanto será privado de su libertad. Disfrute de su estado. El Ministerio del Interior presenta los... Centros de internamiento para extranjeros. Una novedosa cadena de alojamientos para ti, inmigrante en situación irregular. En España existen ocho síes en antiguas prisiones o cuarteles con capacidad para dos mil quinientas personas. Lugares aislados del ruidoso mundo exterior. Cada mes son encerrados de media unos mil inmigrantes. Donde disfrutar de todo tipo de experiencias límite. Los casos que nosotros tenemos son violencia física. Con pequeñas y coquetas habitaciones. Siete compañeros. E instalaciones sin patios donde hacer deporte o caminar. Para que no te canses tontamente. Que son peores que cárceles. Experimenta la legendaria mala leche española sin necesidad de provocarla. Por megafonía los llamaban monos. Ponían sonidos de monos, de animales. Vive la incertidumbre sobre tu inmediata expulsión. Pueden pasar dos meses antes de su expulsión. Centros de internamiento para extranjeros. Donde impera el vacío legal. La mayoría es encerrado simplemente por no tener papeles. Lejos de miradas curiosas e inoportunas. La deficiente atención sanitaria provocó la muerte de dos jóvenes. Centros de internamiento para extranjeros. Donde la marca España. Le habían pegado con una porra que tenían envuelta con una toalla para que no les dejara marcas en la piel. Te dejará marcado. Los inmigrantes sin papeles solo tendrán derecho a las urgencias médicas. Nadie va a quedar desatendido. La muerte de Alfapam se hubiera evitado con un tratamiento de menos de 300 euros. Tendrán derecho a la asistencia sanitaria. Los que tienen residencia fiscal en nuestro país trabajan con nosotros. Pagan sus impuestos como nosotros. Los pacientes en una situación tan escandalosa le cojan, le miren y le manden al albergue y allí de forma indigna se muera. Un folio colocado en la admisión de urgencias en el que se dice que para entrar y ser atendido en urgencias necesitas presentar la tarjeta sanitaria, el DNI o el pasaporte o algún tipo de identificación. Desgraciadamente a veces se producen errores, pero eso no tiene nada que ver con la asistencia sanitaria. No podemos llamar error cuando hay una muerte por medio. Falló el protocolo por las instrucciones específicas que tienen los médicos de cómo deben atender a los inmigrantes invadidos. En Alemania, en Reino Unido o en Suiza no hay tarjetas para los inmigrantes irregulares. Noticias, noticias, noticias. Extra, extra. Informa nuestro corresponsal Santiago Alba Ringo. Una plaga de esqueletos. El fuerte viento procedente del norte de África que sopla desde hace diez días sobre Europa ha traído una nueva plaga a nuestras ciudades. Miles de esqueletos cruzan volando el estrecho y se precipitan sobre nuestras casas. Los tres primeros muertos los encontró hace dos días un vecino de Murcia al pie de uno de los árboles de su jardín. Desde entonces, el viento los ha llevado a todas partes. Solo en la tarde de ayer, unos tres mil fueron recogidos en los campos elisios de París, mientras doce mil quinientos cadáveres se retiraban de la plaza de España de Roma. Según las previsiones meteorológicas, la nube más densa de muertos cruzará el Mediterráneo mañana hacia las cinco de la tarde. Algunos de los afectados por esta nueva plaga empiezan a manifestar su contrariedad. Es verdad que al caer hacen un ruido molesto, ha declarado un testigo en Berlín, pero eso sería soportable si no fuese porque, además, hablan. Se les puede oír toda la noche un murmullo de mar enfurecido contando historias terribles de bombardeos, riquezas robadas y monstruos blancos. Los gobiernos de la Unión Europea, reunidos en Estrasburgo, han pedido paciencia a los ciudadanos. Se trata de un fenómeno pasajero. Lo verdaderamente grave sería que el viento los trajera vivos.